...mente peligrosos para la caballería, los abrojos. No puedes olerlos, no sabes dónde están, no sabes cuántos son. Es una ruleta rusa. Los romanos ya usaban abrojos hace 2.000 años. ¿Por qué eran tan temidos? Desde que fueron domesticados, los caballos se convirtieron en parte integral de las batallas. Los soldados de infantería difícilmente podían competir con jinetes armados. El problema para la infantería cuando se enfrentaba a la caballería era la velocidad a la que ésta se movía y el peso que ejercía en el contacto. El impacto de un ataque de la caballería podía decidir el destino de toda una guerra. Los soldados tenían que ser muy disciplinados para no echar a correr cuando eran atacados por los jinetes. La movilidad y velocidad de los ataques de la caballería planteaban problemas. Los antiguos líderes militares intentaban encontrar armas más eficientes para contrarrestar los ataques. Una herramienta conocida como abrojo demostró ser una solución ingeniosa. El experto en armas, Mike Loutz, quiere echar un vistazo más de cerca a esta pequeña arma. ¿Cómo se desplegaban los abrojos en el campo de batalla? Este dañino utensilio de picos de hierro se llama abrojo y se utilizaba a millares en los campos de batalla medievales diseminados por todo el campo. Lo que pasa cuando los arrojas es que caen con un pincho hacia arriba. Siempre caen con uno de estos pinchos hacia arriba. Cualquiera que caminara entre hierbas altas no lo veía y el clavo atravesaba el pie. Además, tenían una lengüeta y era muy difícil sacarlo. Dañaba a los caballos. Era una especie de campo de minas medieval. A caballo, los soldados apenas veían los abrojos. Si se usaban correctamente, podían causar heridas muy profundas tanto a las personas como a los animales. Cuanto más pesaba quien los pisara, más profundamente penetraban los pinchos. Esto era particularmente peligroso para las monturas de la caballería. Y, por supuesto, la velocidad también influía. Si avanzaban rápidamente, la púa atravesaba las pezuñas de los animales y eso los inmovilizaba. 217 de nuestra era. Los soldados de la infantería romana luchaban en la batalla de Nisibis contra los jinetes partos fuertemente armados. Mientras los jinetes galopaban hacia ellos, los romanos simularon una retirada y dispersaron Tribuli en el campo de batalla, la versión romana del abrojo. Consistían en cuatro afiladas puntas de hierro. Los Tribuli tenían cuchillas y no eran tan simples como sus equivalentes medievales. En esas situaciones, el abrojo podía ser muy útil para controlar un terreno. Se podía crear un terreno muerto por donde nadie pudiera pasar y así evitar un ataque por los flancos o que el enemigo se acercara por detrás. Así que el abrojo era muy útil para controlar el terreno. Los Tribuli ralentizaban los ataques de la caballería de la forma más insidiosa y eficiente, a menudo causando grandes pérdidas tanto en hombres como en monturas. Los Tribuli o abrojos eran fáciles de hacer. Cualquier herrero podía fabricarlos. Jens Kristiansen nos muestra cómo. Solo tiene que calentar un pedazo de hierro preparado de antemano, doblar los extremos para lograr la forma deseada y forjar los pinchos. Ya está. El arma defensiva está lista para ser usada. Es terrible. Un artefacto terrible. Esta es la versión romana, el Tribuli. Las púas son intimidantes. Si eso atravesaba un pie o el casco de un caballo, ese hombre quedaba fuera de la acción o ese caballo quedaba fuera de la acción para siempre. En la Edad Media eliminaron estas púas y el Tribuli se convirtió en el abrojo. Es lo mismo, con diferente nombre y sin las púas. El Tribuli era parte del equipamiento estándar de las legiones romanas. Para los caballos, pisar un abrojo solía significar la muerte. Los animales más importantes en la historia militar eran particularmente vulnerables por la parte interior de sus pezuñas. Los caballos tuvieron un papel decisivo para ganar guerras hasta el siglo XX. Solamente las fuerzas alemanas perdieron alrededor de un millón y medio de caballos durante la Primera Guerra Mundial. Desde que los hombres libran guerras, los animales han estado entre las víctimas. A menudo eran los primeros en morir, ya fuera en primera línea o cuando transportaban armas, municiones o alimentos. Los cañones y las máquinas de asedio eran tirados por bueyes en lugar de caballos. Y la gran ventaja de los bueyes es que cuando terminaban su trabajo podían comérselos. Los animales también son una parte fundamental de la cadena alimenticia. Y es más fácil mover un suministro de alimentos animales que un suministro de alimentos vegetales que necesita animales para ser remolcado. Incluso se utilizaron elefantes en la Primera Guerra Mundial. El más famoso de ellos era una hembra. En Sheffield, Lisi, se ocupaba del trabajo de los caballos de la industria siderúrgica ya que estos habían sido movilizados a las líneas del frente. En el legendario cruce de los Alpes, Aníbal estuvo acompañado por 37 elefantes. Todavía hoy no se sabe cuántos murieron congelados o cayeron por las laderas de las montañas. Los perros también estuvieron en el frente durante la Primera Guerra Mundial. La mayoría de ellos servían como perros guardianes de detección o de rescate. Tuvieron un papel crucial para las tropas. Un breve momento con los animales tenía un gran impacto en la moral de los soldados. Stabby, una mezcla de Boston y Bull Terrier, se hizo famoso. Salvó a su regimiento de los ataques con gas mostaza, encontraba granadas de artillería y soldados heridos. Los ejércitos han seguido utilizando animales hasta el día de hoy. Lobos marinos y alrededor de 70 delfines están actualmente sirviendo en la Armada de los Estados Unidos. Su misión es encontrar minas y submarinistas enemigos. Siguen un entrenamiento especial para aprender a señalar e informar de sus objetivos. Su gran valor militar suele convertir a los animales en objetivo para el enemigo. Para los caballos, pisar un abrojo significaba a menudo recibir el golpe de gracia. En la batalla, los soldados no tenían tiempo para ocuparse de un animal herido. Mike Loutz quiere averiguar si los abrojos son tan fáciles de desplegar. Lo que quiero averiguar es si un campo de abrojos era como una ruleta rusa. ¿Cuál era la probabilidad de que un soldado de caballería los pisara? Tengo estas esponjas empapadas en pintura azul y las voy a esconder entre la hierba para que los caballos no puedan verlas. Las vamos a esconder bien. Mike Loutz distribuye los abrojos ficticios siguiendo un esquema estudiado. Si hiciésemos esto en la Edad Media, simplemente las tiraríamos mientras caminamos y se podría hacer con bastante rapidez. A velocidad máxima, cuatro jinetes intentarán cruzar el campo sin resultar heridos. Mirando el interior del casco de un caballo se puede ver lo vulnerables que son. Miren, esto es blando. Aquí es donde se clavaría el pico de un abrojo. Es un arma muy cruel. ¿Podrán cruzar la zona a toda velocidad y seguir indemnes? ¡Acción! Los abrojos son invisibles para un caballo al galope y su jinete. En nuestro experimento nos aseguramos de que ningún animal resulte herido. Lo peor que les puede pasar es que se manchen con la pintura. Pero en la guerra, pisar un abrojo significaba que se acababa el juego para el caballo y a menudo también para el jinete. Bien, vamos a echar un vistazo. Veo de inmediato que Absalon ha sido víctima de un abrojo. Fíjense, se ha manchado de azul esta pata. El caballo habría caído. El jinete habría sido arrojado de su montura. Estarían fuera de la batalla. Miren esto. Este caballo ha pisado una esponja con la pata trasera y aunque no ha sido con la pezuña, esto significa que habría pisado un abrojo. Veamos. Aunque la ha rozado, no sería una gran herida. Tal vez habría sobrevivido. Aquí no hay nada. Todas las pezuñas están limpias. Pero dos caballos de los cuatro de esta carrera habrían resultado heridos por los abrojos. Imaginen que participaran en una carga de caballería y sus compañeros desmontaran y gritaran ¡abrojos! Habría que ser muy valiente o muy tonto para montar su caballo porque era una ruleta rusa. Nuestro experimento ha demostrado que no había protección contra un ataque con abrojos. Sin embargo, el arma podía herir tanto a amigos como a enemigos. Una de las pocas representaciones históricas que documentan el uso de abrojos es un mural en la capilla de Schönenbuchen, al sur de Alemania. Representa a unos mercenarios en una incursión en la selva negra en 1444. Los campesinos intentan detenerlos con abrojos. Echaban cestos de abrojos en un paso de montaña que era la única forma de llegar a la ciudad y el ejército quedaba diezmado antes de llegar. Echaban cestos de abrojos a lo largo de un camino del bosque y causaban el caos en el ejército atacante. Ni siquiera tenían que luchar contra ellos. ¿Hay tan pocas representaciones históricas de abrojos porque se consideraban armas deshonrosas? En cualquier caso, a lo largo de la historia se han fabricado millones. Y el ingenio de los creadores de armas medievales sacaría más ideas a la luz. El abrojo era un asesino silencioso. Esperaba oculto a sus víctimas. Pero a veces se usaba de una forma más activa. De hecho, tenemos evidencias de abrojos dentro de vasijas de arcilla. Vasijas que se podían dejar caer desde lo alto de las murallas o castillos de la ciudad. Pero se podría pensar que una vez que la vasija se rompía y los abrojos estaban en el suelo, todos sabrían dónde estaban. Sabrían dónde estaba el campo minado. Pero había algo más en la vasija. Cuando las vasijas se rompían, no sólo los abrojos cubrían el campo de batalla. El resultado es una de las primeras armas químicas de la historia. El otro ingrediente en la vasija de abrojos era la cal viva. La cal se utiliza en materiales de construcción para mortero, cemento. Así es cuando está seca. Ahora es inerte, pero aunque ahora sea inerte, es una sustancia muy peligrosa en forma de polvo. Por eso, para esta demostración vamos a usar harina, no cal de verdad. La cal está hecha de conchas de mar trituradas y piedra caliza que se calientan a muy alta temperatura. Y así se obtiene esta sustancia que reacciona con el agua. Reacciona con cualquier humedad, sube rápidamente su temperatura y quema como el ácido. Las vasijas de barro llenas de abrojos demostraron ser un arma defensiva particularmente eficiente en los asedios. ¿Lo tienes? Sí. A veces los defensores medievales colocaban en una parte alta varios cientos de vasijas de barro. Ya puedes lanzarla. Si esto fuera cal viva, la escena sería terrorífica. Este polvo se metería por la espalda de los guerreros dentro de las armaduras que no podían quitarse sin ayuda. Entraría en los ojos, sentirían mucho dolor y quedarían ciegos. En pocas palabras, la cal viva es muy cáustica para los humanos. Básicamente es un ácido y causa quemaduras químicas extremadamente graves. También es muy inflamable, por lo que si además de los abrojos y la cal viva se añadían otras sustancias altamente inflamables, conseguiríamos que todo prendiera fuego. Si esto fuera cal viva, si te entraba en los ojos con la humedad de los ojos te los quemaba, no podías ver y pisabas los abrojos. Esto siempre sorprendía al enemigo con la guardia baja, ralentizaba los ataques o les impedía luchar. El hecho de que los abrojos fueran tan fáciles de fabricar los convirtió en un arma defensiva barata y producida en masa. Siguieron siendo importantes incluso cuando llegaron los vehículos a motor. Los abrojos modernos y sus variaciones como las tiras de clavos destruyen los neumáticos de los automóviles incluso hoy en día. Los usa la policía de todo el mundo. Son una de las pocas armas de la historia que han seguido casi inalteradas desde la época de los romanos. Nuestra siguiente arma también se usaba para emboscar al enemigo.